Música Lo tengo, lo tengo En balandillas, ayudadme Estamos en balandillas, no puedo llegar todavía Si consigo el punte, te ayudo Ataco por detrás, Manu, ¿dónde están? ¿Están marcados? No, me han matado, me han matado, me habían dos Es que me han matado, está muy tocado, por eso está aquí Entra conmigo, entra conmigo, voy a la balandilla Eh, voy a salir Conmigo, conmigo, Manu Ah, vale Revive, revive a ella ¿Qué hay? Viene otro, eh Me escondo aquí Justo me tiré, tío Va, movimiento, movimiento Lo he visto ya, ¿no? Dos a balandillas Dos a balandillas, dos a balandillas Marcados Vale, uno fuera, queda uno en mirador Voy Sí Un poquito y la vamos por detrás El P Vale Ya, 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 ya 50 de vida Antes raje a uno, tío Eh, 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 la munición Ha desaparecido Tío, C está vacío, eh Voy, voy Sí, 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 sí De igual, de igual, estaban en alfa Están defendiendo en alfa Atácales alfa, va Uno aquí No Ataca alfa, ataca alfa Erbe, erbe, erbe alfa Tiene alfa, ya han pintido de alfa, caminero Vale, vale, traes alfa Es que estoy mirando a ahí sin gente No hay nadie He hecho un supersalto, tío Y yo también, le he metido un tirago a uno y lo he matado Al Xavi Eh, eh, bravo Cojo, cojo Eh, uno en balancilla Ah, lo he hecho mal, tío Joder, para de dispararle Que ya te estaba muerto, tío Y no No pensaba que te pasara ya eso, caminero Me parece alguien en mí Alguien en mí Grande, grande, grande En planta de bravo Tarde, tío, tarde Extra tú por el otro lado, Ian, Ian, Ian Si me ves aquí Disparando, no sea rápido por el otro lado Espera Vale, tío, me han matado Hay otro en bravo, eh Queda otro de a ti Porque nos harán pinchito Muera, buena, buena Queda uno, uno, uno No, tío, te he matado yo, tío Vale, toma Vale, que alguien se vaya a ayudar Mirador, mirador uno Vienen, 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 vienen Espérate, voy a por ese Ayúdame, ayúdame el de la barandilla, tío Eh, tienes, tienes a uno Muerto Es que está en medio, caminero Barandilla, barandilla, barandilla dos Ian, vete a Alfa Vete a Charlie, Ian Avance a Charlie Vale Muertos Muy buena Tenemos Alfa, tenemos Alfa, perdona Retrocede, tío, lo siento, lo siento No, no, pero creo que tienen el respawn, eh Ahí en Alfa Tipo, ¿sí? ¿Lo tienen? Vale No, no puede ser, no puede ser Yo creo que se estará en el respawn Eso es que nos hemos adelantado un poco, si no, nada Eh, uno Ah, no, me viene para marcarlo Está ahí, en torre Te va uno, eh Ah, vale Cuidado con el de torre, eh No sé si salir del ingeniero, tío No, ya no está, ya no está Estáis pasados la vez, tío Van a salir, nos cambian el respawn Nos pidan por detrás, ¿lo ves? Ya está, ya está Vete a Charlie, vete a Charlie, tío Vete a Charlie, tío Voy yo, voy yo No, no avanzar tantos, tío Claro No, pero que tío, tenemos el... Que hay veces caminera Que el respawn ya has visto que es muy loco, eh Que no, que no, que no Es porque avanzáis, tío Yo os he visto yo que estáis ahí Apretando demasiado Claro He visto una bandilla Pensamos que el coño no era... Niño oscuro He poteado ¿Un escudo? Niño oscuro Mirador He poteado No me caguetes la vida, cabrón Bueno, ahora, chao He tocado el de mirador Perfe Ver si te tiro lo canada Vale, vale, vale Rota, rota alfa Yo voy a distraerles Hay nadie en alfa, tío ¿Qué es eso, sabes? Si dejamos a alguien en la bandera Se han dado cuenta ya que les estamos Cogiendo, van a venirme Ah, no, no, si no hay nadie Ya me vas a sacar, eh Como me estamos echando a alguien Tira una para la poke, ya que estás aquí No quería, eh Porque la caja la tengo en Manu Y Manu tiene la caja La caja negra Hostia, tío, haberme lo dicho, tío Haberme dicho, no es Manu Siempre hay caja en Manu Manu gasta Gasta más con un ejército Vale, vale Que nos cogen bravos Me he quedado en alfa Piña Pues si estaba yo ya en alfa, primo Vale, buena Puso a tres ahí, tío Qué piña Buena, buena Eh, Muni, tira Que alguien se vaya a pasarela Que estaba aquí No pasar de la bandera, tío No pasar de la bandera Están todos ahí en pasarela, eh Tira, no tomo granadas Tira munición que me la bastezco granadas ¿O qué? ¿Dónde? 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 Gua, nos tiran a nosotros Para nada Ahí, ahí, ahí te veo Ahí te veo Tengo el Charlie La copo Coge Charlie Coge Charlie Coge Charlie Coge Charlie Coge Charlie Joder, no puedo llevar ¿No se revestece esto o qué? Uno menos Otro menos Otro Queda otro Queda dos, 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 dos ¿Dónde ya eso o qué? Dos, 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 dos Un Charlie Charlie Boa, me acabo de hacer una doble En Charlie, tío Sí, sí, sí Es poteado Queda uno, joder Queda dos, vale Me parece que es Charlie Eh, eh, eh Hostia, hostia Que están todos en barandilla, tío Sí De igual De igual Coge una granada La tiras Que justo salí, tío Y muertos Y no tengo Pero si es que están todos ahí Yo soy de abrir Voy a barandilla Bien, mano, bien, mano Manu, mano, por aquí Ahí no es Bravo Ir al alfa Ir al alfa Ir al alfa 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 Estamos en alfa Por detrás Ahí Ahí Bravo, bravo Ahora ¿Ahora? ¿Ahora? Barco uno por el medio ¿Quién ha entrado el TS, tío? Eh, vale, ha roto a Charlie Roto a Charlie He caído Y ha cuchillado a su rack, tío Y ha cuchillado a su rack, tío Manu, mano Te doy apoyo, eh Te quiero granada Migan, toma Es por detrás Es por detrás Muerto Muerto Eh, queda otro Otro Muerto Bueno, bueno, muy bueno A la puta calle Voy para allá Espérate, Herpe Si quieres, money Ocura, el pitido Manu ahí, money Vale Ah, voy Oye, déjame, déjame No me lo que es, tío Oye, esa es mi culpa Ahí, ahí Aguanta, aguanta, aguanta Están en oscuro Piteo de oscuro Eh Voy, voy, voy Piña, piña, piña Eh Por el otro lado F***, cómo he saltado el muro Vuelto, vuelto Están asaltando, barandillo Vaya, vaya Nada, ya está limpio Alfa Se acabó Charlie, Charlie Cogen Charlie Voy alfa, voy alfa Que alguien vaya Voy yo, voy yo Sí, sí, vamos los dos En caso de que uno Presiona aquí en Charlie Vale, marco Vale A otro Vale, me has matado Vale He marcado, he marcado He marcado No, 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 no. Eh ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué terraza? ¿Qué pasa? Estos son muy malillos, tío. Alfa. La jugada contra esa gente, ¿queréis que yo juegue? No, no hace falta. Mira como voy yo, tío. Si te llegas a meter tú, imagínate el festival, tío. No, no, no. En TV, agua. En la puta calle. O la han metido de reserva en plan de, wow, metemos aquí al player, ¿sabes? Que le hemos metido una para en la primera ronda, que se ha ido uno y han metido al nota esta en la puta calle, en plan como si fuera el player supremo, ¿sabes? Cambiñero, ¿que llevo o no llevo? Proto alfa. Si, vamos, que está haciendo menos que el de su equipo, todavía. Lleva uno en la puta calle. ¡Alguien alfa! ¡Eh! No digas insultos, que luego me salta insultos en YouTube. Pus en Charlie. Cuidado, camiñero. De los despachos, despachos de Bravo. Venga, dejadme que juegue yo ahora, verás. Ahora juego yo. Push, push en Charlie. Míralo, míralo, míralo. Por detrás. El último que va a ir contra los demás somos malos. No hay nadie ya, que viene. Ya acaba. Todo 30, ¿antes cuánto eran que hemos bajado? Todo 30. Cuidado, Erpe, cuidado. Tío. Uno en pasarela. En pasarela. Venga, va a terminar. Olé, papito. Pim, 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 pim. Venga, venga. Toma, 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 toma. Morena, toma. Mata, mata, mata. Hombre, no os riáis. Bueno, estamos riendo, tío. Con el cachondeo que siempre hay que terminar una partida. Es la primera vez que juegan como equipo.